Tu mamá fue amante de Luis Salazar, que era el papá de Lorena. Tu mamá estuvo en conversaciones con una chiquilla que ella pensaba que era su hija. ¿Por qué crees que abandonaste a tu hija verdadera? ¿Tu mamá conoce a mi mamá? Martín, no quiero hablar de eso ahora. Lo único que te puedo decir es que mi mamá no puede ver a tu mamá. Mira, te voy a hacer una pregunta y por favor necesito que me respondas con la verdad. Tu papá tuvo una relación con mi mamá. Las dos Carolinas, lunes a viernes, 20 horas.